Carrica Automóviles, Carrica Automóviles, un nuevo showroom, un trato especial, Carrica y sus marcas, pensando en usted. Carrica Automóviles, Carrica Automóviles, en Boulevard Artigas y Espinillo. Es una semana linda e importante, como dijiste, donde se empieza a vivir mucho antes siempre. Creo que lo bueno de este grupo que supo separar, sobre todo en la cabeza, lo que eran los partidos anteriores, que si vos no ganás esos partidos, después llegás en una manera distinta. Entonces creo que eso fue bueno y creo que está bien resaltarlo porque no es fácil. Yo ya he vivido varios clásicos y siempre, por parte de la gente, de todo el mundo, se empieza a ganar mucho antes. Pero a esta vez se supo separar bien. Después estamos a mitad de semana, se está trabajando bien. Nada, hay que ver cómo sigue la semana. Y nada, después la definición del equipo viene en los últimos dos días. No, creo que va más allá de la tabla. Yo miro mucho cómo llega Peñarol. Entonces creo que llega en un buen momento. El fútbol en sí pasa por momentos. Entonces creo que es un momento bueno para este Peñarol. De enfrentar un partido importante, no decisivo. Porque creo que es así, después faltan varios partidos también. Que hay que jugarlos y hay que ganarlos, como el Clásico. Entonces sabemos todos que el Clásico es un partido aparte. Que tenés que ganarlo por un montón de razones. Pero creo que lo mejor, digamos, de Peñarol es el momento en cómo llegan a este partido. Sí, creo que es importante. Creo mucho en la experiencia de los jugadores. Creo que para inserir, para llegar a poner jugadores jóvenes, tenés que tener este tipo de jugadores. Porque son los que ayudan adentro del vestuario. Son los que ayudan adentro de la cancha. Son los que ayudan en todo momento, donde por ahí un entrenador no puede llegar. Entonces si nosotros nos pudimos permitir de hacer jugar a Pelistri, a Matías de los Santos, es porque fueron ayudados. Y sobre todo en un momento complicado para nosotros, porque fue en un momento donde no estábamos bien. Y si ustedes van a ver, estos jugadores jóvenes han tenido continuidad. Entonces yo les pude dar continuidad por estos motivos. Porque hay jugadores grandes, en donde creo mucho en estos jugadores. Y creo que son ellos, y se los he dicho siempre, los que te hacen ganar. Yo creo que hicieron ganar a Leo. El campeonato anterior me hicieron ganar a mí. Y yo creo que hay otros entrenadores que van a ganar igual porque son ellos. Para mí es lo que pienso yo. Que son los jugadores importantes y por eso digo que son fundamentales en forma global. No solo adentro de la cancha, sino afuera también. No solo adentro de la cancha, sino afuera también.